Con un concierto celebrado anoche en la Galería Dos Columnas de la UNEAT, la Enseñanza Artística Gran Mense festejó la sede por el 26 de julio y agasajó a quienes protagonizan la cotidianidad en este territorio del sureste cubano e hicieron posible con su esfuerzo tal merecimiento. Hemos trabajado mucho en este año en aras de contribuir a este reconocimiento que gana hoy nuestra provincia y sin duda la enseñanza artística tiene su granito de arena también en este reconocimiento y que mejor regalo que este hermoso concierto que hemos hecho. Bajo la dirección de Roberto López, actuaron más de medio centenar de estudiantes de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño, quienes interpretaron piezas clásicas del pentagrama cubano y universal en formatos diversos. Fueron días de bastante trabajo porque trabajar con voces es algo complicado y bueno los niños son bastante responsables. Tuvieron bastante tiempo, dedicación ahí para aprenderse las obras. Somos continuidad, así se nombró el espectáculo en alusión a la garantía del relevo artístico de la provincia y la mayor isla antillana y al compromiso de estos jóvenes y maestros con la historia, el presente y futuro del país. Estamos muy contentos con la sede del 26 de julio que la ganó Granma y estamos haciendo actividades y seguiremos haciendo para celebrar este glorioso triunfo. La Escuela Profesional de Arte de Granma gradúa hoy más de 80 educandos egresados de las especialidades de música, teatro y danza. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.